Existe una gran variedad de programas de dibujo gratuitos, pero ¿cuál de todos ellos es el mejor? Bueno, pues en este video vamos a averiguar. Me di a la tarea de probar algunos de los programas de dibujo gratuitos más populares y que ustedes me han recomendado y vamos a hacer una especie de comparativa donde les daré mis primeras impresiones y calificaremos distintas características de cada programa para al final saber cuál es el programa más completo que puedes descargar para dibujar en tu computadora totalmente gratis. Para esto he elaborado esta tabla en la que vamos a rankear con estrellas cada característica que se me hace importante de cada programa a la hora de dibujar. De 0 a 3 estrellas, siendo las 3 estrellas la mejor calificación y 0 la peor. En cada programa invertí aproximadamente una hora en la cual los primeros 20 minutos estuve navegando por el programa entendiendo la interfaz, las funciones, probando los pinceles, cómo se comporta la tableta, etc. Y después hice una ilustración bastante sencilla para poner a prueba el programa a la hora de hacer su chamba de manera muy rápida. Esta ilustración me tomó máximo 40 minutos ya que el objetivo es probar el programa y como les digo ver qué tal hace su chamba y no lucirme con mis increíbles habilidades. Así que vamos a empezar con el primero, el mítico Paint, ya que este no tenemos ni siquiera que descargarlo. Supongo que ya la mayoría de las computadoras lo tienen incluido, al menos si es de Windows. El abrirlo me trae cierta nostalgia ya que aunque está muy diferente al Paint en el que yo dibujaba de morrillo cuando se iba al internet y no podía seguir jugando en Cartoon Network.com me traía esos tiempos en los que dibujaba puros monos de palo cuando no tenía nada que hacer y los llenaba con el balde de pintura ya que sinceramente nunca he hecho un dibujo en serio en Paint solamente garabatos y esas cosas así que esta será mi primera vez. A simple vista la interfaz nos habla mucho del tipo de programa que es Paint realmente no es un programa de dibujo profesional sin embargo es una interfaz que no intimida y que cualquier persona podría entender fácilmente por lo cual en interfaz le doy una de tres estrellas. Primero empecé haciendo unas cuantas líneas y de lo primero que me di cuenta es de que no reconoce la presión que haces con el lápiz en tu tableta con ninguno de los pinceles por lo cual en el apartado de tableta gráfica le daré cero estrellas. De igual forma probando los pinceles me di cuenta de que tiene una variedad muy escasa de pinceles y lo único que podemos hacer con ellos es cambiar entre los pocos tamaños que ya vienen predeterminados no podemos ni bajar la opacidad y mucho menos modificarlos o cambiar configuraciones como la estabilización del trazo así que en el apartado de pinceles también está muy pobre y le doy cero estrellas. Luego hice un pequeño cáliz y después decidí intentar hacer un dibujo rápido para tener esa experiencia de dibujar ya en el programa así que por más gacho que quede les voy a mostrar el resultado 100% real no fake no esperen dibujos increíbles van a ser dibujos bastante sencillos y pues es la primera vez que pruebo la mayoría de los programas. Ya dibujando bueno podemos darnos que no podemos trabajar en capas por lo cual el resultado puede ser muy sucio si tú como todo dibujante promedio haces primero tu boceto las funciones en general son muy limitadas algo que es muy incómodo a la hora de dibujar en Paint es que no puedes ir girando el lienzo para facilitar según que trazo hagas de igual manera son tan limitadas las funciones que me sorprendió que si podemos voltear el lienzo para ver nuestros errores otra función que si tiene es la de selección pero está muy limitada así que en el apartado de funciones le voy a dar también cero estrellas. El punto más fuerte que le daría a Paint es la fluidez creo que la mayoría de computadoras pueden correrlo fácilmente sin ningún problema así que aquí le voy a dar tres estrellas sinceramente creo que este es un programa en el que muy difícilmente podrás conseguir resultados profesionales que bueno no dudo que haya alguien que lo haga pero es muy complicado así que en el apartado de profesionalidad le voy a dar una estrella aunque le podría dar cero fácilmente. Paint es un programa muy sencillo creo que si eres principiante le puedes entender fácilmente por lo cual en adaptabilidad le daría dos estrellas sin embargo el entender cómo funciona no quiere decir que sea fácil dibujar ahí de hecho no te lo recomiendo ya que te puedes llegar a frustrar porque dibujar aquí para mí fue algo complicado y si eres principiante te vas a frustrar muy fácil así que yo te lo recomendaría si de plano no te queda de otra. Ahora lo que más me gusta a mí de Paint es que es un programa accesible para la mayoría de la gente para darse una mínima idea de lo que es el dibujo digital y lo que menos me gusta es que no se puede trabajar en capas creo que con que se pudiera implementar esa opción se podrían conseguir resultados mucho mejores y sería más sencillo dibujar en el programa. Por último, si hay algo que diferencia a Paint del resto pues sería que no la tienes que descargar. Pasamos a Sketchbook. Todos los programas que veremos en este video se instalaron bastante rápido a lo mucho se tardaron 5 minutos y Sketchbook no fue la excepción. Cuando lo abres te encuentras con una interfaz diferente a lo que al menos yo estoy acostumbrado en programas de dibujo para computadora. Podemos notar que es un programa más pensado como para usarse en tabletas o celulares. De hecho, yo lo llegué a usar hace mucho tiempo en el celular y se me hizo bastante cómodo, la verdad. Al principio te muestra una especie de guía con la cual puedes entender cómo moverte en esta interfaz lo cual te va a ayudar a entender más rápido cómo funciona y creo que si eres principiante esta interfaz es más amigable en comparación a programas, digamos, más avanzados. Por lo cual, en interfaz y en adaptabilidad le voy a dar dos estrellas. Lo que sí me costó trabajo fue adaptarme a la presión de lápiz. Como que sí capta la presión, pero no muy bien. Incluso le bajé la sensibilidad y no noté mucho cambio. Por lo cual, aquí también le voy a dar solo una estrella. Tiene una variedad considerable de pinceles con opciones limitadas a subir y bajar el tamaño y opacidad. Al menos yo no supe cómo cambiar otras configuraciones si es que se puede. Lo que sí es que podemos importar pinceles personalizados por lo cual aquí en pinceles le voy a dar dos estrellas. Cuenta con las funciones necesarias para realizar un dibujo en condiciones aunque la forma en la que manipulamos el lienzo en este programa, al menos en computadora a mí se me hizo muy incómoda. Además de que las capas también tienen funciones muy limitadas a mi gusto. Por ejemplo, no supe cómo crear una capa de recorte a la hora de poner el color. Si alguien sabe, puede dejarlo en los comentarios si es que se puede. Así que en cuanto a funciones por estos detalles le voy a dar dos estrellas ya que creo que sí le faltan algunas cuantas. El programa en general va fluido. Cuando puse a grabar el OBS para el video al principio noté un poquito de lag pero se arregló. Y aquí aprovecho para decirles que mi compu es una computadora normal de escritorio. No es una PC con supercomponentes traídos de Afganistán. Es una computadora HP con 8 GB de RAM y así. Así que a menos que tengas una computadora de Juguetes es mi alegría. Cualquiera de estos programas podrás usarlos. Obviamente si pones a grabar pues va a ser un poquito más complicado. Continuamos con Sketchbook. Cuando estaba dibujando algo que me pasó es que de pronto se me cerró el punto programa. Afortunadamente se guardó el progreso. Ya me había espantado. La verdad sí me surré. Y también se me cambió el idioma a alemán. Estuve como 30 minutos tratando de averiguar cómo cambiar el idioma. Y buscando en YouTube cómo saber si me hackearon mi computadora. Así que en fluidez pues también le voy a dar dos estrellas. Con todo esto dicho creo que sí puedes conseguir resultados buenos. Creo que para llegar a ser un programa profesional aún le falta. Yo lo usaría más como para hacer ilustraciones simples o bocetos y ya está. Obviamente se pueden conseguir resultados profesionales. Sí, pero no es el programa más profesional que podrás encontrar. Lo que más me gusta a mí es la sencillez del programa que aunque es algo diferente a lo que estoy acostumbrado la interfaz. Creo que dibujando un par de veces puedes acostumbrarte y es más amigable para un principiante. Lo que menos me gusta es la forma de utilizar las capas ya que se me hizo algo tedioso y molesto dejar apretado y después moverle. O sea, a lo mejor en celular es más cómodo pero en computadora no se me hizo muy cómodo. Por último creo que lo que diferencia Sketchbook al resto de los programas es su interfaz y la forma en la que te mueves en ella. Pasamos a Medibank Medibank ya lo había utilizado anteriormente pero muy poco para ser honesto. Cuando compré mi tableta gráfica lo utilicé para probar los pinceles de hecho iba a ser el programa que iba a usar pero al final decidí descargar el Photoshop en una página que no es Adobe. ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Este es el programa que se instaló más rápido que todos de verdad que me sorprendió en dos minutos ya podía usar el programa. Es un programa que ya les adelanto es bastante completo y por ende te puedes encontrar con algún anuncio pero la verdad es que no es mucho como otros creo que solamente es al abrir el programa y ya. Te vas a encontrar con una interfaz no muy bonita pero amigable sencilla de entender y completa por lo cual aquí le voy a dar dos estrellas algo que me sucedió con Medibank que no me sucedió con ningún otro programa fue que se me hizo muy cómodo y fácil dibujar aquí. No sé si fue por la presión del lápiz por los pinceles que trae no sé se me hizo tan fácil que cuando estaba haciendo las primeras pruebas de los pinceles y la presión del lápiz el primer boceto que hice me gustó como quedó para la ilustración del video se me olvidó grabar eso me di cuenta de que capta muy bien la presión del lápiz así que aquí tres estrellas tiene una variedad de pinceles muy buena y con opciones avanzadas en ellos y hasta el momento han sido mis pinceles favoritos tampoco he probado todos en cada programa pero los que probé aquí me gustaron bastante así que en cuanto a pinceles también le doy tres estrellas con todas las opciones que ofrece Medibank se pueden conseguir resultados profesionales por lo cual aquí también tres estrellas y creo que te puedes adaptar bastante rápido al programa porque como les dije se me hizo muy fácil dibujar aquí a lo mejor lo único complicado es aprender a moverte en la interfaz pero una vez que aprendes a moverte en la interfaz ya lo demás es pan comido así que aquí le daría a lo mejor dos estrellas por el tema de la interfaz que a lo mejor para un principiante es un poquito más difícil pero bueno lo que sí es que noté un poco de delay al hacer los trazos sin grabar así que en fluidez le doy dos estrellas en cuanto a funciones está bastante completo tiene todas las funciones necesarias como ya les comenté tanto de capas de color de pinceles de selección transformación edición etcétera a lo mejor se queda un poquito corto en cuanto a color a mi gusto pero bueno me gustaron también mucho los atajos ya que en su mayoría son iguales a los típicos de Clip Studio y Photoshop también podemos grabar timelapse para los TikToks con el programa tiene cosas extra como elementos descargables maniquís fondos tramas etcétera que además también son gratis algunos lo único que sí es que el modo de transformación no me gusta mucho es un poco laborioso pero en sí las funciones están bastante bien así que aquí le doy tres estrellas podría darle dos pero vamos a darle tres porque ando de buenas así que lo que puedo resaltar de este programa es que se me hizo muy fácil dibujar aquí lo que más me gustó fueron sus pinceles definitivamente lo que menos me gustó fue el modo de transformación como les dije y creo que el diferenciador es que aunque podemos lograr cualquier tipo de ilustración se nota que está más enfocada para hacer anime y manga de entrada la página ya nos habla un poco del tipo de programa que nos podemos esperar lo descargué fue el que más tardó de todos y de nuevo verifiqué que mi computadora no tuviera algún virus una vez asegurado abrí el programa el cual tardó un poquillo en iniciar y me encontré con la interfaz más fea de todas los iconos de la izquierda muy poco elegibles y entendibles los pinceles se veían feos y estaban feos y bueno no quiero tirarle mucho hate a Gimp así que en la interfaz le doy un 0 como todo empecé a probar los pinceles y compa tiene una cantidad de pinceles considerable y están mejor que los de paint pero no hombre una cosa fea aunque creo que puedes crear tus pinceles personalizados pero los que trae la neta no están chidos y si probé varios así que aquí le doy una estrella ya que al menos podemos mover algunas configuraciones la presión del lápiz al principio no la capta aunque a un lado hay un apartado que dice dynamics o algo así pero es un poco raro la verdad no entendí muy bien cómo funcionaba así que aquí también le doy 0 estrellas ya que además cuando puse a grabar el OBS el trazo se volvió loco trataba de hacer un círculo y solo hacía líneas rectas la chingadera esta pero bueno no le quiero tirar mucho lo cual me lleva al punto de que no va muy fluida fue un pedo grabar la ilustración que hice aquí fue un pedo dibujar aquí y por poco me rindo fue muy desesperante creo que se me complicó más incluso que en paint así que aquí también le doy una estrella en cuanto a funcionas me costó un pedo saber cómo transformar las herramientas son muy confusas además los tutoriales que hay son de hace 6 años cabrón tampoco supe cómo rotar el lienzo solo supe cómo desplazarme y hacer zoom lo cual hace que sea más incómodo el hecho de no poder rotar el lienzo por lo cual en funciones igual le doy solamente una estrella porque aunque sí tiene varias funciones son confusas y además son lentas hasta el momento es el programa que menos me gustó y no quiero tirarle mucho hate a esta chingadera de programa y es con todo respeto a los usuarios de GIM pero neta si dibujas aquí vete a checar creo que si tienes la paciencia suficiente para no desesperarte dibujando aquí puedes llegar a adaptarte pero por salud mental mejor no lo hagas en adaptabilidad le doy una estrella dicho esto definitivamente creo que es muy complicado conseguir resultados profesionales con este programa veo más factible lograrlo con Paint así que aquí también le doy una estrella creo que queda claro que el programa no me gustó solo hubo una cosa que me gustó y fue cerrar el programa y cerrarlo a la vez pero bueno pasemos al siguiente programa porque no quiero tirarle mucho hate a GIM ok Ibis Paint se puede descargar desde la tienda de Microsoft pero se instaló como en mandarín o algo así y no encontrar el programa al principio ya sabía que este programa tenía anuncios en su versión gratuita pero oh sorpresa en la versión de escritorio solo podemos usarla una hora al día por lo cual de inicio les digo que no la recomiendo si la quieren usar en PC así que yo decidí descargarla en mi iPad para probarla de forma más cómoda ya que ni mi mamá me pone límites como me va a poner límites una pinche aplicación el macho tenemos una interfaz bastante minimalista limpia y amigable si eres principiante y aún así cuenta con funciones muy completas por lo cual le doy tres estrellas en interfaz y en adaptabilidad después del martirio de GIM probar los pinceles de Ibis Paint fue un elixir me di cuenta de que es el programa que mejor responde a la presión del lápiz y a la sensibilidad por lo cual aquí también le voy a dar tres estrellas tiene una gran variedad de pinceles e igual puedes importar más además de que también hay una especie de sitio donde puedes instalar pinceles de otros usuarios aunque lo malo de la versión gratuita es que te tienes que chutar un anuncio para poder usar ciertos pinceles de igual forma tiene varios elementos extra en este sitio como fondos tramas y todo eso que puedes descargar por lo cual en este apartado pues también le voy a dar tres estrellas pese a los anuncios tiene muy buenas funciones tanto de capas de selección de transformación incluso hay algo parecido a la herramienta licuar que es muy útil podemos modificar colores puedes incluso también grabar timelapse con el programa que el resultado de este timelapse me gusta más que los timelapse de Procreate aunque la única función que no me gustó es la del cuentagotas ya que si dejas presionado el lápiz en un color cambia a ese color y hubieron muchas veces en las que cambié de color sin querer dejando pulsado el lápiz muy poquito tiempo o sea fue un poco molesto la verdad pero más allá de eso las funciones están bastante bien creo que es bastante cómodo usar este programa en una tableta así que en funciones le voy a dar tres estrellas y bueno obviamente con todas estas funciones podemos conseguir resultados profesionales y creo que es una buena opción si dibujas en celular o tableta como les dije la versión gratuita no la recomiendo para computador lo que más me gustó fue su interfaz ya que es bastante minimalista y amigable para un principiante lo cual hace que te puedas adaptar fácilmente no como otras creo que definitivamente sería el programa que yo usaría si no tuviera Procreate lo que menos me gustó otra vez es que en Windows solo se puede usar una hora y en general la publicidad creo que es bastante pero se entiende ya que es gratis y para todo lo que te ofrece pues pasa lo que diferencia este programa creo que es un programa muy amigable para la gente que quiere empezar en el dibujo digital ya que a pesar de ser un programa con el que puedes lograr resultados profesionales no es abrumador ni tan complejo de entender por lo cual es una gran alternativa para iniciar en el dibujo digital pero no lo recomiendo para computador por último pasamos a Krita ya algunas personas me habían hablado de él me lo habían recomendado y no tenía el gusto hasta ahora la verdad es que de todos los programas este es el que a simple vista se ve que es más profesional desde la interfaz que es una interfaz normal clásica de dibujo que tal vez no sea la más bonita ni minimalista pero es limpia tampoco llega a ser abrumadora así que a pesar de no ser la más bonita le voy a dar dos estrellas en cuanto a adaptabilidad me pasó lo mismo que en Medibank se me hizo bastante cómodo dibujar aquí tal vez sea un poco más difícil adaptarse que Iris Paint ya que bueno la interfaz es un poco más compleja y puede que te resulte un poco más difícil moverte en el programa al principio y encontrar ciertas herramientas o funciones pero con un tutorial que veas yo creo que te adaptas en mi caso yo no vi ningún tutorial lo cual hizo que se me dificultaran algunas cosas saber cómo se hacen ciertas cosas a la hora de dibujar porque pues no sabía por ejemplo cómo rotar el lienzo ya que es diferente o quitar una selección ese tipo de detalles así que bueno en adaptabilidad les daría también dos estrellas tiene una gran variedad de pinceles aunque no tantos y aquí sí que podemos mover una gran variedad de opciones en cada pincel desconozco si podamos importar pinceles personalizados yo creo que sí comenten si alguien sabe y tampoco sé si podemos crear pinceles así que bueno en pinceles también le daría dos estrellas tiene una muy buena reacción al lápiz tanto de la presión como de la sensibilidad e inclinación así que aquí también le voy a dar tres estrellas creo que es el programa con funciones más completas de todos así que aquí también le voy a dar tres estrellas en cuanto a fluidez es un programa un poco más pesado en mi caso me fue difícil usar OBS para grabar el dibujo sin que se lagueara pero bueno tuve que dejar de grabar y fluyó perfectamente a la hora de estar dibujando así que aquí también le daría dos estrellas creo que Krita es una gran alternativa de programa profesional para dibujo digital por lo cual pues obviamente aquí le voy a dar tres estrellas y nada lo que más me gustó de Krita es que a pesar de lo completo que es es gratis lo que a mí me gustó fue que algunos comandos son diferentes a los que yo estoy acostumbrado por ejemplo el de rotar el lienzo pero bueno creo que esto lo podemos cambiar en preferencias y yo creo que lo que diferencia a este programa del resto la verdad es que no lo sé no tiene algo muy marcado pero creo que es un programa bastante completo con todo esto creo que podemos llegar a la conclusión de que el programa ganador sería en teoría Ibis Paint ya que fue el que más puntos tuvo pero sin embargo no es mi recomendación para dibujar en computadora si dibujas en tableta sí te lo recomiendo 100% pero en escritorio no a menos que pagas la versión premium porque solo vas a poder dibujar una hora entonces el siguiente programa es Medibank ya que tuvo 18 puntos y sí te lo recomiendo 100% pero más si estás enfocado en el mundo del cómic y manga ya que algo que no me gusta mucho de Medibank son sus opciones de color por lo cual para mí el mejor programa de dibujo gratis me atrevo a decir que es escrita pese a que es la primera vez que pruebo el programa y solamente lo probé una hora pero bueno esta es mi conclusión después de haber probado un ratito cada uno de estos programas no profundizamos demasiado simplemente era para ver qué tan bien funcionaba cada programa si ustedes quieren pueden probar cada programa menos Gimp por su salud mental no lo hagan pero bueno muchas gracias por haber llegado hasta aquí buena vida a todos chao chao las su pute man que que Gracias por ver el video.